El diseño industrial tendrá su definición, pero para mí es un método al final. Pero creo que es un método que lo que hace es buscar o intentar buscar todas las soluciones a un problema. Diseño industrial es sobre todo hacia productos o hacia procesos industriales. Y esos problemas, al final, cuando surgen, buscas soluciones y al final tienes que llegar a una solución. Y esa última tiene que ser, se supone, la más eficaz, la más bella, la más barata, la solución que aúne todas las características de un buen producto, de un buen proceso. Eso es el diseño, un poquito. Valencia es un nicho, es la cuna, sobre todo por los profesionales que hay. De hace 30 años, 20 años. Porque los que hay antes, siguen siendo ahora profesores, siguen siendo gente de referencia. Y bueno, aparte de dar clase, son gente que cuando van a algún evento, cuando hacen la feria del diseño, gente que todavía tiene mucho peso. Y Valencia es una de las principales. La ESET es ya lo más alto casi de España, es una de las mejores escuelas de España, o si no es la mejor. Sí que es verdad que en Barcelona a lo mejor hay más cultura del diseño, pero más cultura en la sociedad, no en los diseñadores. O sea, al final el gremio es el mismo, pero aquí el diseñador es muy concienzudo, trabaja mucho, el mobiliario tiene mucha importancia, mucho peso. Bueno, Valencia yo creo que es muy importante en el diseño, a nivel europeo incluso. Como referencia, yo creo que todo el mundo tiene las suyas de ahora. Siempre hay algún diseñador muy joven o alguien que todavía sigue vendiendo un producto que dices, bueno, yo me gustaría ser como esta persona, ¿no? Como Ron Arad o como Philip Stark. Pero al final, para mí lo que es una persona que ha sentado a las bases es Dieter Rams, ¿no? Que es el que, bueno, hizo un decálogo de cómo tenía que ser el diseño perfecto, el producto que aún hará todas las características perfectas del diseño. Y ese decálogo se sigue cumpliendo, se añade en tres o cuatro puntos ahora, pero tiene a lo mejor 20, 30 años y es lo que se sigue haciendo. Dieter Rams es el que ha diseñado para Brown y el que ha sentado las bases del diseño minimalista, de los nuevos materiales, de la eficiencia, de lo mínimo, ¿no? El producto tiene que mostrar lo que realmente es. Ni carcasas, ni muchos colores, ni botones que no sirven para nada, no es esto y ya está, es lo mínimo, la mínima expresión del diseño.